¡Oh, Dios! ¡Claro que le siga yo! Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Mística rosa de intocados pétalos, límpido cielo de infinitas lámparas, musa celeste del amor artífice, alba del alba. Si de tu esencia lo inefable toco, no sé si es luz, o resplandor, o llama, o mar, o nieve, o limpidez, o nube. Flor o fragancia Como después del angustiado vuelo, el trino posa en la mecida rama. Regreso a ti, mi resplandor en ruinas. Tú eres mi casa. Dilapidé mi hacienda, madre mía. Bebí mi sed, y devoré mi náusea. Lo tuve todo, y me han quedado solo, solo mis lágrimas. Mis manos todo de tu amor lo esperan, como la noche espera, madre el alba. Llévame siempre de la mano, llévame, sé tú mi lámpara. Llévame en pos de tu luciente aroma, ciclón de lirios, ama pola en llamas. Y cuando el viento tu presencia anuncie, róbame el alma. Quiebrate, vos, ante el dintel sagrado, de aquel que es trino en una sola llama. Llama que es una en tres incendios, niña llena de gracia. Amén. Salmo 121 Antífona Toda hermosa eres, María, y en ti no se encuentra la mancha original. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Toda hermosa eres, María, y en ti no se encuentra la mancha original. Salmo 126 Antífona Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el orgullo de nuestra raza. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Los que comen el pan de sus sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el orgullo de nuestra raza. Cántico de Efesios Antífona Tu vestido es blanco como la nieve, y tu rostro resplandeciente como el sol. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu vestido es blanco como la nieve, y tu rostro resplandeciente como el sol. Lectura breve. Romanos capítulo 5 Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como reinó el pecado produciendo la muerte, así también reine la gracia dándonos vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Responsorio breve. En esto conozco que me amas. En esto conozco que me amas. En que mi enemigo no triunfa de mí. En esto conozco que me amas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En esto conozco que me amas. Cántico evangélico Antífona Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. Preces Proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquemosle, diciendo, Que la llena de gracia interceda por nosotros. Señor Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María, participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación, salud a los enfermos. Consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que hiciste de María la madre de misericordia, haz que los que viven en peligro o están tentados, sientan su protección maternal. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y de José, haz que por su intercesión todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la santidad. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Confiando en el Señor que hizo obras grandes en María, pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte de Jesucristo, preservaste a su Madre de toda mancha de pecado. Concédenos también a nosotros, por intercesión de esta Madre Inmaculada, que lleguemos a ti, limpios de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.